Las ocho islas canarias luchan contra la COVID-19. Mantenga la distancia de seguridad de 1,52 metros. Use siempre mascarilla. Procure ventilar los espacios cerrados varias veces al día. Elija espacios abiertos siempre que sea posible. Lávese las manos con agua y jabón o use gel hidroalcohólico. Evite los espacios cerrados. Evite los espacios concurridos. Evite los contactos cercanos. Ocho medidas preventivas, ocho islas comprometidas. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias. ¡Gracias!